Los dos cadáveres fueron encontrados en una calle de segundo orden al norte de Cuenca. Ocurrió el 31 de marzo de 2023. Cada uno de ellos tenía una leyenda, un lechero que decía, vacunadores, no vamos a permitir vacunadores que sean capturados, serán muertos o algo así. Obviamente esa situación tiene que igualmente investigarse. Fiscalía inició una investigación previa por el caso de dos ciudadanos de nacionalidad extranjera, cuyos cuerpos presentaban signos de violencia y heridas de arma blanca. Charlie Armando Molina Suárez, el médico perito legal, señala que dentro de sus conclusiones que él presenta 24 heridas corto musantes, tórax, tórax abdominal, que la causa de la muerte es shock y polémico y heridas por arma blanca. En lo que refiere al ciudadano que en vida respondía a Jefferson Gabriel García Pinto, también el médico señala que se evidencia 35 heridas corto pulzantes distribuidas en 5 heridas en región facial, 6 heridas en cuello, 8 en tórax, 15 en abdomen y una herida en antebrazo derecho de diferentes tamaños. La aceleración de paquete vascular, corazón, pulmones, hígado y aorta. Causa de muerte de tipo homicida reveló la autopsia médico-legal como parte de la investigación. Igualmente se han dispuesto varias dirigencias con el objeto de recabar elementos de convicción. Hay una clínica que igualmente se ha oficiado a fin de obtener los videos a las cámaras de seguridad. Asimismo, Leonardo Amoroso, fiscal provincial de la SUAI, confirmó que aún no hay sospechosos. Liliana Llanes, Unción Televisión.